Hola, hola, sí, sí, estamos en diferido, en diferido, vamos a llevar las alternativas del partido, que es la Liga de Honor Femenina, y aquí en el GOM de San Miguel. Ya los equipos están, Sagu con Barcelona-San Andrés. Don Lucho, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, es un gusto estar aquí en esta pista, después de tiempo, sobre todo apoyándonos, como siempre, las transmisiones con Patini y Chueca, y trayendo algunos recuerdos, Jorge, importantes de la época anterior, cuando se jugaban las noches de tres partidos de la Liga de Honor, donde tanto se habitaba, yo también estuve en Radio Arrodar, gran recuerdo, saluda Patricio, por el tiempo que estuvimos juntos trabajando en la transmisión, dando inicio, como tú lo pusiste en tu reportaje, no es cierto, de Patini y Chueca, dando inicio a las transmisiones del hockey, desconocido para muchos, pero solamente conocido con el ambiente local, con la gente que va a las canchas o las pistas. Sin embargo, ahora podemos decir con satisfacción que pueden todo el mundo escuchar o ver las imágenes de lo que ocurre realmente en la cancha, por eso el eslogan, Jorge, siempre la verdad sobre rueda. Así es, así es Don Lucho, vamos con la alineación, vamos a ir identificando a las jugadoras, partido que ambos equipos necesitan los puntos para ir asegurando ya la potencial clasificación a los play-offs de esta clausura 20-23. ¿Quiénes son los árbitros, Don Lucho? Claudio Carrillo y Ramón Méndez. Jueces achar, vamos a ir identificando a ambos elencos, Barcelona-San Andrés que hoy día luce vestimenta totalmente celeste, el sagu con su clásica camiseta azul marino y vivos amarillos. Vamos a ir viendo las formaciones iniciales, estamos en diferido. ahí, la banca del sagu, encabezada por Juanjo Ginés y la del Barcelona por Cristian Pasadores. ¿O no, Don Lucho? Ok, ok, me parece bien. Usted ya lo dijo, los jueces Méndez y Carrillo. Y Carrillo, corazón de chileno. Bueno, el joque lo aparra uno. El hecho de que se enamore uno de este deporte, igualmente que tiene que sobrepasar todas las dificultades de la salud y puede estar en la pista en cómo uno quiere. Y eso va a estar cansado y para toda la gente que está, algunos que estamos dividiendo todavía. Porque nos enamoramos de este deporte, Jorge. Así es. Y probablemente que hay que aprovecharlo. Yo recuerdo que disfrutando de esto en muchos momentos, como es el juego de joven. Así es. Claudio, corazón de chileno Carrillo. Así le vamos a poner. Ahí está. Estamos en diferido. Lamentablemente, nuevamente en internet sale internet. Sí, pero aquí vamos a grabarlo y después vamos en diferido. Vamos a ver el Sagu, que aparece como visitante en la planilla. Vamos a ver Valentina Fuentes. Vemos a la Pancho Donoso. A la Josefina Olavarría. Y a Antonella Miglieta. Elenco estelar. Y en la portería, Josefa Flores en el elenco dirigido por Juanjo Ginés. Barcelona, vemos a la Fernanda Campo en portería. A la Ruth Vicentela. La pelotita en poder de Fuentes. En combinación con Pancho Donoso. La goleadora histórica de las marcianitas. Primeras incursiones del Sagu. Interviene la salida de Barcelona. San Andrés, que reiteramos, indumentaria totalmente celeste. Y hay apertura de la cuenta. Su capitana. Y Barcelona, San Andrés. Que necesita imperiosamente los puntos. Primera jugada. En primera jugada. Barcelona ya. A los 25 segundos. Sorprendió. A Josefa Flores. Y el Barcelona está en ganancia. La pelotita en poder del Sagu. Media vuelta de Pancho Onoso. Olavarría. Donoso. La marca Vicentela. Combinación con Miglieta. Salida de Ruth Vicentela para Barcelona. San Andrés. El elenco de Caldera y Tango. Apurando la salida del elenco de Camiseta Celeste. Apretando las marcas del elenco de Peñalolén. Buscaba la entrada de Armijo. Cuidado Lucho, que se le ve el hombro. Ya se ve en el comentario de Lucho Reyes. Le sanciona la primera falta a Barcelona. Sí. Pero por lo menos en pantalla se ve. Se ve que. Exacto. Movía Valentina Fuentes. Con Antonella Miglieta. Saliendo de zona 7. La número 99. Con la pelotita en posesión. El elenco del Sagu. Buscando el remate de distancia de Miglieta. Recupera Vicentela para las catalanas. Salida con Armijo. Dichentela. Es una mague. Le sanciona en falta a Miglieta. La segunda del Sagu. La primera del Sagu. Uno a uno en faltas. Se juega en el campo el Sagu. El intento de el elenco de Peñalolén. Le comentan falta a Vicentela. Vicentela es la más incisiva hasta el momento. Lucho A. ¿Qué le parece la número 99 de Barcelona? Sí. Está jugando. Está ahí ayudándose el equipo arriba. Indudablemente que está buscando directamente. No va buscando el pase. Sino que va tratando de entrar por el medio aunque fuese. Con el riesgo que pueda perder la pelota como lo hace ahora. Aquí el Sagu viene en contra de golpes. Ahora puede tener poder de definición. Sagu pero no lo ha logrado. Un partido. Está estudiado. Está estudiado. No está todavía al rojo. ¿No es cierto? A medida que vaya pasando el tiempo. El marcador va a ir diciendo. Pero estando con un gol a favor de Barcelona. Sigue buscando más. Y Sagu no puede encontrar el camino. Le ha hecho difícil. Y eso que no están haciendo una marcación tan estricta a Barcelona. Sino que está funcionando de acuerdo a la posición. Nada más. No personal. Y puede tener libertad Sagu de poder moverse. Pero no ha logrado concretar. Tuvieron una oportunidad y no alcanzó a llegar la jugadora. Para poder tirar al arco la jugadora de Sagu. No pudo concretar. Sin embargo. ¿Qué es lo que hace Barcelona? Barcelona va por el medio. Busca inmediatamente. Busca el arco rival. No da tantos pasos. Sino busca, busca. Y eso es un poco lo que ha hecho que ya vaya 1-0. De la Panchi Bonoso. Se cerró justo la defensa del Barcelona. La Panchi prefiere combinar con Valentina Fuentes. Ex-marcianita. Tercer lugar en Turcuá en 2014. Barcelona para detener los embates del Sagu. Que intenta darle intensidad a sus ataques. Rechazo de la portera Campos. Olavarría. Fuentes. Miglieta. Remate de Miglieta. Buscaba el rebote de. De la presencia de Valentina Fuentes. Salía de Barcelona. Buscando Ruth Bichentela. Sin embargo la pelotita permanece en poder de las chicas de Peñalolén. Salía de José Pino Olavarría. Combinación con. Antonella Miglieta. Que intenta un cambio de velocidad. Más buena ante la presencia de las defensoras de Barcelona. Se viene el elenco de Galera de Tango. Remate cruzado. Altura sanciona el juez Carrillo. Cuando se cumplen los cuatro minutos con. Cero nueve segundos. Y la ventaja es de. Barcelona San Andrés. Ventaja mínima. Dos luchos Reyes. Bueno. La estrategia sigue. Sagu está tratando de hacer una. Conjugación de juego. Con paz. Tratando de buscar al Cabrillo Marcas. Y poder llegar. Para poder concretar libremente. Barcelona con una estrategia simple. Marcando. Solamente en zona. Con contragolpe. Y buscando de inmediato al arco. No. No hacen la rueda de toque. Magistral. Moviendo la pelota. Están tratando de meter la pelota al arco. O por detrás del arco. Perdón. No al arco. Por detrás del arco. No. Simplemente tiran al arco. Y de hecho fue. De una situación así. Que se abrió el marcador a favor de Barcelona. Ahora. Sagu sale. Tiene la pelota. Pero. Buscan el pase. La continuidad. Para poder quedar sola. Y ahí. Viene el contragolpe de Barcelona. Barcelona. Y busca. Se fijan que busca al medio. Y trata inmediatamente de buscar el arco. Es súper simple. Una estrategia súper simple. Pero certera. Y en cambio Sagu. Está tratando de armar. Por medio de la Francisca. Y perdió la pelota. Y ahora se va en contragolpe. Barcelona. La pelota recuperada. Por el medio. Ahora busca por el medio Sagu. Va a abrir a la izquierda. No lo hace. Va a tirar directo. No lo hace. Y eso es un poco lo que le falta a Sagu. Poder concretar el gol. Ajustando la mira. El elenco de Peñalones. La pelotita en poder de José Pino. La barría. Combinación con Pancho y Bonoso. La Pancho y Casamaglia. Por aquí. Por acá. Haciendo el nalón. Busca la entrada de Valentina Fuentes. Y el rechazo de la partera. Fernanda Campos. Permite la salida nuevamente de. De Antonellas y Fuentes para. Para Barcelona. Se cumplen seis minutos del primer tiempo. Ventaja mínima de Barcelona. Cuando se viene la Vale. Fuentes. La Vale. La Vale. La Vale. Y el rechazo de la partera. Campos en dos tiempos. La salida pausada. El elenco de. Barcelona a través de Cifuentes. Conar. Conar Mijo. Cifuentes. Armijo. Recupera para Zagu. Valentino Fuentes. Combinación con José Pino. Olavarría. Fuentes. Aparece desde zona siete. Pancho y Bonoso. La referente de este elenco. Olavarría. Dio en la manía de Bichentela. Ya vamos a poner al día la tabla de faltas. Bichentela. Haciendo amague. La marca de Miglieta. Combinación con Hermijo. Bichentela. Remate a distancia de Ruth. Pero el bote lo tomará Antonella Cifuentes. Ruth Bichentela. Con la pelotita. Buscando desde la baranda. Mira la salida rápida del saco. Trae de Pancho y Bonoso. Haciendo amague con la panche. La portera Fernanda Campos. Atenta. Hasta la incursión de la goleadora histórica de las marcianitas. Barcelona pone la pausa. Mantiene ese afán. Deja que el desgaste lo haga del saco con sus salidas rápidas. Recuperado la barriga para el saco. Se viene la Josepina. Busca la combinación con Valentina Fuentes. La vila muy bien. Las chicas de Barcelona. Se viene a Hermijo. Y comienza a merodear en el área del saco. Buscando Antonella Cifuentes que estaba como punta de lanza. Salida de Pancho y Bonoso. Combinando con Valentina Fuentes que se amague. Más rápido el traslado del saco. Bueno. Está con el marcador en contra desde los 25 segundos. Es necesario. No le queda de otra. ¿O sí? Y el saco no está apretando. Cuando pierde la pelota. Espera en su sector. Fuentes. Cambio de frente con Migueleta. ¿O sí? 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 Donoso Olavarría Atenta a la partida del campo Armijo Bocaba a Sifuentes Recubre el Sago Otra vez de Olavarría Haciendo magues Combinando con Fuentes Por el sector izquierdo Pancho Donoso Ordenando a sus compañeras Nueve minutos del primer tiempo Olavarría Donoso No va a distancia La anticipó Don Lucho Y la Pancho Donoso Establece el 1-1 Don Lucho Bueno, se me iba a venir Que la única alternativa Que iba a tener Sago Era después de haber buscado Con el pase El tratar de colocar A una jugadora libre Tratar de sacarse la marca Y poder dejar libre Para que pudiera tirar al arco No se pudo Tuvo que tirar de distancia Así que era lo que yo conversaba Con Jorge Que tenía Sago Lo que él podría hacer Porque la estrategia Que estaba usando Barcelona Súper simple Pero práctica Una defensa zonal Con posibilidades de Conchagolpe Y los conchagolpes Directo al arco No de perder tiempo No es cierto En tratar de buscar La salida De las de Sago Que las de Sago Estaban marcando Casi individual Buscando una zona Digamos Bastante acertada Para poder Conchagolpar Ahora El gol Salió El empate Salió indudablemente Por un tiro de distancia Que era Que era la única manera De poder abrir el marcador Ahora ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué están en minutos? ¿Cuál va a ser el planteamiento? Si siguen con la misma estrategia Vamos a verlo ahora En el reinicio De este partido Jorge Creemos que Está uno a uno Un partido parejo Limpio Con tres faltas de Sago Y dos de Barcelona Simple Situaciones Así casuales Prácticamente Sin mala intención Pero faltas de equipo Por lo tanto Claro Lo que Si En este momento Es que no han tenido Mayores esfuerzos También los árbitros De poder aplicar Ciertas normativas A excepción de ahora Que El árbitro Se acerca a las bancas Porque las bancas Se toman más del minuto De tiempo Y eso ocurrió Con el caso de Sago Que Ramón Méndez Se acercó A advertir Bueno Jorjito Sentó Sentó El cotejo Se entusiasma El Sago Después de ese Empate Consiguió Con el remate Y está Estaba con Lucho En su comentario Y sentó En el cotejo Salía de Las de Peñal En el cotejo En el cotejo Buscando La pancha No sé Que está Haciendo La ¿Qué pasa Peral? Peral Sanciona El juez Méndez Clarísimo Dice Lucho Y oportunidades Para el Sago Si ustedes se fijan Ese penal No meritó Una tarjeta Porque muchas veces Se aplica tarjeta Azula A la jugadora Que insacciona Dentro del área Porque fue una falta Porque no se vio Una intencionalidad Clara Lo cierto De poder Vulnerar La jugada Por lo tanto Solamente El tiro Penal Y con Que Con Que De la jugadora Histórica Y Pancho Ponen a su equipo Dos a uno Usted dice que fue Falta casual La pelota La pelota Pide el poder Del Sago Que se entusiasmó ¡Opa! La panchi Como siempre Y el remate Que da los parantes De la portería Defendida por Fernando En la contra De Barcelona A través de Rubi Chentela Atendida la portería De los Josefa Flores En la contra Ahora del Sago A través de Antonio La Miglieta Recupera la pelotita El elenco De Del Barcelona Combinaciones Entre Cintia Armijo Ahora se Se cierra Bien el Sago Se está Cerrando Bien el Sago Pichentela Hola Barria La salida Del Sago Se cierra Bien El elenco De Calera De Tango Siendo Mago De Sar Mijo ¿Cómo? Calera De Tango No cambia De estrategia Si Sago Lo cambia Si ahora Está haciendo Cuadrado Y eso Implica Que le va a costar Más Se da Salir A Sago Y Barcelona Sigue Senta De Tango De Tango De Lejos De Tango De Tango De Tango Esperando La zona El 625 El elenco Del Sago Cuando no tiene La pelotita O la barria Donoso La salida Rápida Con Miglieta Usando la caja Cambio La número 99 Pancho Bonoso Cortito Con Miglieta Despeje De Campos La salida En la contra De Barcelona Jorge Cuando el juego Está así En el lado Que la jugadora No está usando Estrategia De buscar El acto Muy prontamente Ahí pasa Aparecer La función De las porteras Ahí es donde Demuestra La calidad De la arquera En este caso De poder Salvar Su guardería La importancia De contar Con una buena Arquera Si no Que lo diga El telecable Gijón Y no es chiste Tenemos una selección Extraordinaria Mejor Así es Fernanda Hidalgo Otra vez campeona De la Supercopa Española Segunda En su palmarés Personal Segunda Del telecable Como resumen Podemos decir Que Chile Tiene Muy buenas Arqueras Siempre La Coni Reyes La Emilia Bravo La Florencia Triviño La misma Pauli Santibáñez Referente El Sabu La Fernanda Tapia Que sigue La OK Liga No encuentra Los espacios Que leen Colegal De Tango Juego fluido 15 minutos De primer tiempo 2 a 1 La cuenta A favor Del Sabu Vicentela Despeje de Flores Les cierra Todos los espacios Panche Donoso El trazo largo Buscaban Entre Josefina Alvarria Sin embargo Iba Fernanda Pizarro A buscar Esa bochita La número 38 En el Sago Ahí está Pizarro Salía de Barcelona Vicentela Sabió la puerta De acceso A la cancha No estaba bien cerrada El punto anecdótico De la jornada Estaban entrenando Las chicas Del club De patinaje Artístico Ahí buscaba La entrada El elenco De Barcelona A través de Josefina Fuentes En el remate Panche Donoso Atenta La partera Campos La salida La de Ruth Vicentela De Ruth Vicentela Tentando darle velocidad Al elenco De Galera Tango Vicentela Armijo En zona 7 El despeje El despeje De Migrieta Contra la pelotita La Antonella Media vuelta Por aquí Por acá Haciendo malabares La doble marca Que le pusieron Al número 99 Ganó la del sacu A ver Carlos Salir Como cuando ve Los partidos Pueden tener Muchas cosas De Despeje De la futura Que pueden mantener La pelota Que pueden Presenturación Que pueden marcar La salida Por el sotado Por el medio El cruce Donoso Remate Remate Primero De la Vale Fuentes Remate Desviado De la número 9 Restan 7 con 45 Ventaja Mínima Del Sagu Bichentela Intentando hacer Tentando hacer Juegos Para el Barcelona La entrada De Cata Monreal Con el 22 Le puede dar Velocidad El elenco De Galeretán Con la Cata Y en el Sagu Ingresó La número 2 La maca González Fuentes Ingresó La Trinidad Campos Y ahí viene Cata Monreal Ojo Con la 22 Lucho Tiene mucha Velocidad Esa Chiquitita Catalina Monreal Ganana Campos Combinación Con Trinidad Campos Monreal Campos La marca Emiglieta Falta La tercera De Barcelona Don Lucho Su comentario Aprovechemos Este minuto Para poder comentar Lo que está pasando Creemos Que son dos Equipos Con estrategias Que quieren lograr Esto pasa por La banca Que Como indican Los técnicos A sus jugadoras Como se puedan mover En el partido De hecho Sagu Partió con una Una Forma De juego De juego Y logró Adaptarse Después de que le hicieron El primer gol Después del minuto Puedo Y poder Convertir Otro gol Barcelona No cambia Sistema Un cuadrado Que no le permite A Sagu Armar las jugadas Que tiene que hacer De pase O dejar jugador Sola Así que obliga A Sagu A poder tirar De distancia Bueno Sagu Está haciendo Lo mismo Lo único Sí Que el sistema De juego De Barcelona Coloca jugadoras Al medio Al medio Del área Por lo tanto Puede Interceptar La pelota O un rebote Del arquero Y puede concretar En el caso Sagu 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 Sigue jugando No es cierto Con jugadoras Como la Francisca Que mueve muy bien Las pelotas La Fuente Que mueve muy bien La pelota Que pueden llegar Con toque Y poder tirar A cierta distancia Lo que Barcelona No les ha logrado Dar El pase Para que lo hagan Y la única oportunidad Que pudieron quedar Solas Fue que se produjo El penal Pero Pero en otras situaciones Tiene que ser De distancia O sea Está muy parecido Los sistemas Que están ocupando Los técnicos Y las jugadoras Están cumpliendo ¿A qué puede pasar? Como decía La función De la arquera Es importante Y pelotas robadas Digo yo Siempre las pelotas robadas Son pelotas que pierden Cuando van a salir Y que pueden producirse Un contragolpe Dejar a la jugadora A vir sola Porque cuando se está jugando Un cuadrado Avanzan las cuatro Y cuando se está jugando Individual Obviamente va a quedar Una última Y acá no pasa eso Están jugando un cuadrado Hablando de equipo Por lo tanto No Van a marcar arriba Las primeras Y no dejan salir A la otra jugadora Por lo tanto El juego se puede dar O sea No podemos decidir Jorge en este minuto ¿Qué equipo es superior A otro? Nada O sea están Totalmente iguales En la posición Que podríamos definir Cuál es mejor O cuál lo está siendo mejor Están los dos equipos En las mismas condiciones Así es Así es Así es Don Lucho A pesar de la ventaja mínima Que tiene el Sagu No hay un claro dominador Porque el Barcelona Tiene sus armas Ya movió la banca Ingresó Monreal Ingresó Campos Para tratar de darle Más intensidad A sus ataques Intentaba Vicentela Se la vi La Valentina Fuentes Combinación Con Miglieta Rosé para Donoso Donoso Fuentes Se la vi La muy bien Vicentela Salida con Cata Monreal Se viene la Ruth Ruth Vicentela Atenta la portería Josefa Flores Que cuida a los parantes De las chicas De Peñalolén Valentina Fuentes Haciendo malabares Para mantener el control De la bochita La marca Ruth Vicentela Se lleva con la banda Para habilitar A Pancho Mono Se le está de primera Para Antonella Miglieta Que encabeza el nuevo ataque De El Sagu Busca la entrada De Donoso Se la vi La muy bien Armijo Se viene Barcelona Remate desviado Donoso Robó Cata Monreal Combinación con Vicentela Buscando a la Cata Monreal La Cata mantiene el control de la pelotita Con el mijo Campos Monreal Buscando el espacio La Cata A Rubi Poniendo respeto En su zona Combinación con Josefino Lavarría Intervienen las chicas De Barcelona Salida con Monreal El trazo largo Buscando la compañera Mejor ubicada Vicentela Ya se cerró El Sagu En sus posiciones Vicentela La marca Miglieta Interviene Pancho De Donoso Salida de la goleadora Histórica Las Marcianitas Buscando la Vale Fuentes Se viene a Vale Trinidad Campos Sin problemas Fue la salida Para el Barcelona Barcelona Hace bien El tema Tres cuartos de cancha Pero en el último cuarto Está fallado No Y me dejó callado La Trinidad Campos Me deja callado Porque justo Estábamos criticando No criticando Haciendo la observación Que faltaba Del Finiquito Y cuando no está Ando con 48 La Trinidad Campos Establece el 2 a 2 A favor del Barcelona La lucha Se veía venir Podía haber sido De los dos equipos O perdón De uno Cualquiera de los dos equipos A eso me refiero Pero la jugada salió Se juntaron en el medio Como decía Y pudieron definir Tranquilamente Al equipo De De Sagu Creemos que Barcelona Los cambios Produjeron algún cambio En el movimiento En la pista Porque Sagu Siguió funcionando Exactamente igual Y fue sorprendido Porque en el fondo No pudieron salir Ni sacar la pelota Esas pelotas robadas Que hace Barcelona Puede provocar más Ahí hay otro Un ejemplo Siempre Toman la pelota Y van buscando Directamente al arco Ellos no piensan Digamos De acuerdo a su estrategia En retener la pelota Simplemente buscar El arco rival Como ocurrió ahora Tal como decía Jorge En tres cuartos Cierto Podían estar Dejando un poco A Sagu Pero funcionaron Directamente Y como tiran De repente Tiran Y Sagu No ha podido Controlar esa parte Porque está buscando Ellos convertir Y han perdido La marca Han perdido La marca Sagu Entonces Lo único que Ahora le corresponde A Sagu Es apurar más El juego Buscar más rápidamente Para evitar Contra-corpe Dejando la última Y poder Tratar de hacer Una jugada O tiro de distancia Poder sorprender Y buscar ahora Ponerse Sobre Barcelona Ahora están igualados Un partido que Como decíamos No podemos definir Cual de los dos equipos Va a ganar En este minuto Porque Bueno Estamos recién En el primer tiempo Queda poco Para que termine El primer tiempo Así que Creemos que Esto se va a definir En el segundo tiempo Con algún No por un Marcador A Gustavo Sino que Si siguen así Va a ser estrecho El resultado Jorge Las palabras proféticas De dos luchos reyes Cuando resta justo Un minutito Y nos vamos al descanso En este partido Que estamos transmitiendo En diferido Igual lo estamos transmitiendo Estamos aquí Cuando justo La pancha No detentó La pancha La pancha La pancha Que lujito Que lujito Se sacó La goleadora Eso era para estadio lleno Eso era para estadio lleno Era para una evasión Para La referente El Sago Y poner nuevamente Arriba Que eran marcadas Las de Peñar Cuando restan 51 segundos O sea Cómo reacciona El Barcelona El elenco Caldera También tiene Lo suyo La cata Barcelona Cuando pone Cuarta Le lleva problema La testera El Sago Se van a dar La respuesta De las chicas De Peñalolena Atenta la partida De Fernanda Campos La salida De Rupi Centela Cerrado los espacios Josefino Lavarría Ayuda Valentina Fuentes Si viene la Vale Si viene la Vale Cuida Junta Que viene la Vale Pero se anticipa Rupi Centela Cuando se cumple El tiempo de juego Nos vamos a un descansito Un lucho ¿Le parece? En este partido Que estamos En diferido Si Ahí lo vamos a ir viendo De a poquito El internet Mientras tanto Vamos a poner Un intermedio musical Para que Quiere todo En un Si Aquí Ahí vamos Más Más Gracias por ver el video 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 Remate Nos vemos Eso, eso, eso Para el video Ojo Estamos igual Obviamente Ya se me emocionó Ya se me emocionó Claro, claro Porque en el video No se me emocionó No se me emocionó Ya se me emocionó En el video No se me emocionó Y así ocurrió Y así ocurrió Ocurrió la falta De la falta Un equipo de la falta De la falta De la falta de Barcelona De la falta de Barcelona No se me emocionó Pero bueno No se me emocionó Todavía No se me emocionó Ya se me emocionó Y va a ejecutarse El tiro Libre directo Que De hecho La novedad El nuevo reglamento Aplicar del 1 de enero Y que ya se está aplicando En Europa Ya no va a ser Con la señal Del árbitro Así levantando el brazo Y contando segundo Sino que va a ser Con el pito Con el silbato Se levanta Va a tirar La maga Va a tirar Se acomoda enfrente El arquero Lo trata de hacer No lo hace El arquero responde Pica la pelota por detrás Va a salir La mueve La pierde Y se produce Una nueva falta Una nueva falta De Sagu La primera De las 5 Que puede venir Porque se produjo Una falta contra Barcelona Pero se perdió Jorge Se perdió la oportunidad De poder empatar Barcelona Se perdió la ocasión Pero este hospital Tiene que haber muchos Solitos Cuando restan Trece con veinte ¿Cómo te quedó el ojo? Eso ¿Te gustó lo que te trajeron? Así le decían a un amigo Ya Te gustó Cuando estaba intentando El Sagu Pero la salida de Armijo Para el Barcelona Merodeando en el área De El Sagu Prefiere controlar La pelotita Mover a sus compañeras La capitana La capitana del Barcelona Ya se viene El choque de punteros Ya no sube el caso Con San Jorge En cierta forma Un clásico San Miguel Versus la cisterna La naranja mecánica Versus los dragones rojos Armijo Buscando la cata Monreal Que volvió al campo De juego Salió La barriga Para el Sagu Se la juega La número seis Se anticipa Armijo ¿Qué pasó ahí? Pasadores Estaba reclamando El técnico De Barcelona Y le muestran Tarjeta azul Josefina O la barriga Don Lucho Voy a mostrar ese azul ¿O no? Ah no Armijo ¿Qué pasó ahí Don Lucho Si cayó En una primera impresión Cayó la chica Del Barcelona ¿Y no es tiro libre Directo? Ay por eso Lo inicia El Barcelona Ah ya La falta fue Después del pitazo Y ahora cae Rubich en tela El Sagu Llenándose de falta El Sagu Llenándose de falta Ya está en tres Claro Claro Oiga Bien fino el Cora ¿Qué quiere que le diga? Si pues le marcaron Dos faltas Si estaba en once Ahora está en trece Le marcaron dos faltas El Sagu Ahí está Diez y tres Don Lucho Bueno Falta dos Lucho Reyes en la mesa Claro Exacto Para el público Gol De la Vale Cuando Don Lucho estaba haciendo observación del marcador Don Lucho El cuarto para el Sagu El cuarto para el Sagu Si 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 Pero estaba viendo El tema de la De la De las mesas Claro Están colocando la falta En el No es así Pero bueno Lo entienden ellos Y lo importante es que Ya tiene tres faltas Sagu Por lo tanto le faltarían dos para cinco Y poder Otro tiene un libre directo Para Para Barcelona Y Barcelona sigue con las ocho faltas Ahora Este Perdón Este gol Le da un poco más tranquilidad a Sagu Va a poder Tener diferencia de dos goles arriba Por lo tanto ya lo que ocurra No va a ser Tan solo el empate de inmediato Entonces va a depender de Barcelona Lo cierto es que ya está con las cuatro Porque le hicieron un gol Mientras la jugadora castigada Cumple los dos minutos de castigo Pero ya tiene cuatro porque le hicieron un gol Y si no se recupera Barcelona Obviamente Sagu Va a ganar el partido Porque ya hay dos goles de diferencia Ahora ¿Cómo se va a ver el comportamiento De los equipos? Por lo menos Sagu Tiene la posibilidad De que le hagan Un tiro libre directo Pero va en ventaja A un dos goles Y en el caso de Barcelona Está perdiendo el control del partido Sagu está ayudando a hacer partido En este minuto también Con retención de la bola Intento acelerar el trámite El Barcelona para el Sagu Eso lo impide Que Juan de la pelotita Rotando la bochita O la barría Se saca la marca de Monreal Gana Gana la del Sagu José Pino la barría Que buscaba La entrada de Valentina Fuente Autor del cuarto tanto De las chicas de Peñalolén Peloteía sanciona a los jueces Reyes Y Carrillo Ah, Reyes está acá al lado Méndez Es que está Méndez Reyes Son todos iguales A Reyes Lo tengo aquí al lado Intentaba Vale Fuentes Intervino Ruth y Chantela Que inician la nueva carga Del Barcelona Se viene por la derecha Ruth Queda en zona 7 Ante la marca del Sagu Salida de la Pancho Buscando A la Vale Fuentes El cambio de frente Para Antonella Miglieta Aparece por la izquierda A la 999 Buscaba la entrada de la Vale Se anticipó Si Fuentes Pase para La Cata Monreal Enfrente a la marca de Miglieta Gana la del Barcelona Monreal Cortito con la Marti Vicentela Cuando la Marti Pero la Pura O la Barría Gana el Barcelona Restan 9 minutos Dos goles de ventaja Le lleva el Sagu A las chicas de Caleret Tango que no se rinden La Cata Monreal Que hace malabares por aquí Pero acá Se nos gana En el campo Del Sagu Ya vemos Fuera de cámara Que se está preparando El elenco local Para el choque De Líderes El llano Subercazol Liderado por Nicolás Fernández Así es Javier Uno de los arqueros Que presenta hoy día El llano Junto a Vicente Martínez Ya vamos a Repasar las formaciones Del elenco La Naranja Mecánica Como también la de Los Leones Rojos Los Dragones Rojos De La Cisterna Ok Miglieta Con Fuentes Celavilla La Cata Monreal La Cata Rupi Chantela Buscaba y de Itara Armijo Restan 7 con 35 Armijo Vicente Busca los requisitos El elenco de Calderetanco Vicente Apurado La Barría Resolverá todo Miglieta Salía Antonella Salió Con Sefino La Barría Apura Cinti Armijo Ganala El Sago Salió La Barría Rescata El Barcelona La Martí Atenta Atenta La Saga Del Sago Sale Darmijo De la humanidad De Miglieta Se ayuda Cono la Barría Rescita El elenco De Peñalolén Rejoce para Panche Bonoso Para reiniciar La Jugada Miglieta Miglieta Donoso Miglieta Panche Bonoso Poniendo órdenes En la Saga Del Sago Haciendo malabar En la Panche Miglieta El cambio De frente Con O la Barría Intentada La Panche Una mague Más Se está ganando El tiempo De posesión Para el elenco El Sago La Pelotita Pasa a posesión De las chicas De Calera De Tango Cuando restan Cinco Con cuarenta y cinco Todo igual Cuatro a dos A favor del Sago Cerrando todo lo de espacio El elenco Dirigido por Juanjo Quines Buscando el requisito Buscando el requisito Las chicas de Barcelona No lo encuentran Ensayen con el remate Distancia Receta consuetudinaria En el hockey mundial Para abrir esos cuadrados Cerrados Para abrir esos candados Para encontrar En el mano Que ya ves La correcta Para abrir esos portones Cómo estuve Cuando se viene La carga del Sago Trae de Pizarro Había recibido De Miglieta Que recupera El control de la bochita Combinación con Ola Barría Manejando los tiempos El elenco del Sago El Sago Está manejando Los tiempos Lucho Está dejando Que el desgaste Lo haga el Barcelona Para pillarle la contra Ola Barría Y hay minutos Solicitados Por la banca Del Barcelona Don Lucho Reyes Bueno El tiempo pasa Es un tema Histórico Claro Lo que pasa Es que El tema De Barcelona De querer buscar 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 No ha podido No ha podido Ante El trámite Que está haciendo De mantener Y manejar La bola Ahora el Sago Que fue lo que hizo Al principio Cuando quiso Tener la pelota Y trataron de llegar A hacer goles Jugando Con pases Largo Toque Y después Cambiaron el segundo tiempo Para seguir rápido Y jugar de frente En frente Ahora no Ahora el Sago De nuevo Volvió Al toque largo Al pase A roden el pelota Que pasa el tiempo Y la desesperación De Barcelona No poder concretar Yo creo que la opción Jorge se perdió Con el tiro libre Que tuvieron Con las diez faltas ¿Es el punto de inflexión Del partido Sí Porque podían Había cambiado Había cambiado La posibilidad Del Sago El Sago Que lo que hizo Después Un gol más Y ya quedó Más tranquilo En el manejo De la pelota Además Además que tienen Tres faltas O sea Le quedan dos faltas Para llegar a las cinco ¿Qué es lo que Tiene que hacer Sago? Cuidar No hacer más faltas Y si llegase A llegar a la quinta O a la decimoquinta Ven un tiro libre Que podría Producirse un gol A favor del Barcelona Y se le complicaría Tratando de buscar El empate Pero en este minuto Con dos goles a favor Solamente le queda Manejar la pelota Obviamente Atacar de alguna manera Más simple Más proyectada Y Barcelona Desesperadamente Buscar Tratar de convertir De la mejor forma posible Lo antes posible El tiempo La premia Le den call Barcelona Dijo Dan Lucho Que toma posesión Nuevamente aquí en la cabina Estamos en el gom De San Miguel En diferido Pero estamos Estamos Vamos a ver Cómo resolvemos El internet Para el próximo partido Algo va a pasar Restan 4 con 25 En zona 7 Le den call Barcelona A través de Armijo Se va a lavar Interviene la panchionosa Poniendo orden En la saga Del Sago Salida de la mundialista La goleira histórica La marcenita En combinación Con Antonella Miglieta Miglieta El cambio Moviéndole la pelotita Le den call El Sago Como dice Don Lucho El Barcelona Restan 4 justos Aquí prima el oficio De las chicas Del Sago Don Lucho Aquí prima el oficio De las chicas Del Sago O sea No en vano hay dos mundialistas acá Josefino Josefino Lavarria Antonella Miglieta La Maca González La Pancho Donoso No en vano hay dos mundialistas acá No en vano hay dos mundialistas acá En la escuela El Barcelona Tiene buenas jugadoras Pero bueno No decidieron En el momento De los turnos Y es de estar Por secundos Al no De que han hecho Un buen partido El Sago El Sago No pues un equipo Es un equipo complicado Enfrentar Tanto en damas Como en varones Que juegan Juegan bastante Y Lo que pasa es que Tiene un jugado Lo cierto El corazón Ahí puesta En la tinta Bueno Y no va a depender Obviamente De la banca Siempre digo yo Que los técnicos Son los que Definen a veces Los partidos Por su estrategia Pero ahora no he visto No hay cosas Sigo Que justamente La suma Doresta Haciendo la vida Como corresponde No más El Sago Ha hecho Un trabajo Así Como los años Hacen lo que Tienen que hacer No Ahí va el Tres contra uno Ahí viene Pizarro Fuentes Sistema Uno Tres Tres Marca personal Tómalo Al rival Oficio Y eso Que les faltan Dos De la ilustre Beatriz Caete Y la Pauli Donoso La mejor Centro de la historia Del hockey femenino Chileno Un talento Innato Con los patines En los pies Pero más allá De eso La clarividencia Que tiene para jugar Siempre Pero mire la evolución De la pancha Donoso Siempre la vimos Como delantera Y hoy Es la última Sagera Catorce Es la nada Misma Un minuto Y ahora van a tener La pelota En campo contrario La apuraron Porque el Barcelona Está apurando Agua No hay por donde No hay por donde No hay por donde Solamente Tira la pelota En la olla Como se Y los segundos pasan 12 segundos claro como le dicen hacer la polaca la polaca creo que le dicen algo así le dicen ¿por qué dicen la polaca? no sé bueno debe ser un término europeo se cumplió se cumplió el tiempo de juego victoria del Saku ya cortamos Saku 4-2 y vamos a ver, roguemos listo, este partido va después por YouTube